¿Queréis saber cómo se vive una semana de derbi desde dentro de la federación de peñas? Descúbrelo con el Mudo Erbilegno. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar... Bueno, lo que está diciendo es que se revuelve el presente. Ya estamos contándonos. Y les voy a dar hasta anterior y la aprobación sin precedes. Música El movimiento nos ha facilitado 5 autobuses gratis desde 5 empresas. Y también, y luego a partir de un evento ciudadano, tenemos hoy autobuses gratis. El Murcia ha mandado, hoy ha mandado, 2.500 estradas. Ha mandado 1.500 estradas desde el lateral. Estamos hablando de que la ubicación es la del año pasado o la misma zona de arriba. Porque a diferencia del año pasado, el Real Murcia esta temporada sí tiene abonado en la parte de lateral bajo. Entonces estaríamos hablando de la misma ubicación del año pasado. Lateral alto. Nos ha mandado 1.500 estradas a precio de 20 euros. Aquí en la campina, a las 4 y cuarto se despide a los jugadores. 4 y media, 5 por 20. En cuanto a la posición nos desvisto bueno, nos alargaremos pa' 20. En cuanto a la mañana a las 11 y media, nos van a dejar pasar antes de que termine el entrenamiento. Que será puerta cerrada. Para hacer un acto de animación al equipo. Bengalas, bufandas, panteras, lo que queráis. Después de acabar el entrenamiento, serán esos 15 o 20 minutos. Cuando termine el entrenamiento, lo que... Es que lo que vamos a hacer solo para las peces. Que hayáis venido, luego habrá un aperitivo gratis en la cantina. Realmente es una cosa para los jugadores, que los jugadores vean que se sienten apoyados. El domingo por la mañana en FIBA Jardín está el mini derby. Cartagena con el español. Cartagena con el tiempo. Presentando el carnet, enseñando el carnet de socios desde el pasado. Abonado gratis. Abonado gratis. Si queréis acercar. Vale, pues nada, pues el domingo lo primero que animamos a la gente a las 12 de la mañana a ir al partido del filial, que juega contra el Imperial, el mini derby. Y ya para ir calentando el ambiente un poco para la tarde. Entonces tenemos previsto, la Federación de Peñas, citar aquí a la gente a las 3 y media. Todo el mundo que vaya a viajar a Murcia. Le invitaremos un café en el Easy primero. Y sobre las cuarto y cuarto está previsto que salgan los jugadores. Y se le dará la despedida que se merece. Y nada, pues ya cuando nos diga la policía, pues saltemos para Murcia. A animar al equipo a muerte, que es lo que se merece. Y a ver si podemos ganar, que es un partido muy importante. También hemos tratado de hacer un acto el sábado para animar a los jugadores, que lo haremos por la mañana, sobre las 11 y media. Nos dejarán pasar. Como sabéis, los sábados suelen cenar a puertas cerradas. Pero bueno, el club nos ha dado permiso para pasar. Entonces estaremos aquí con bengalas, pancartas o banderas. Cada uno animando a los jugadores como quieran, para que noten el ambiente. Que es un partido especial contra el Murcia, un derbi y que la gente está con ellos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.